¿Qué rollo mi gente? Aquí andamos en Culiacán, Sinaloa con mi compa Cervando, mi compa Mar en la consola. Vamos a mostrar por aquí los corridos que se van hasta la bahía de California para todas esas plebes que les gusta fumar mota. Y dicen mi compa Alberto. Hola compa Fito, pura médica, el gobierno viejo con José, mi compa Martín, saludos viejos. Y que suene la van a San Ángel de Culiacán, Sinaloa. Disparos balaseados y fumábamos un toque, era pura medicada del gobierno. Con las ventanas cerradas y los switches bien forjados los prendemos para el viaje levantarlo. Y tenía las botellas pasando y el héroe moro más penetrando. La vida loca en la que me tocó vivir, pero estoy feliz, no me estoy quejando. Me disfruto porque así lo merecí, aquí en Oplan me la paso festejando. Y pa' mi gente la que siempre está por mí, no olvide nunca que siempre estará a mi mano. Tengo historia y aunque corta está mi edad, gracias a todo esto el respeto me he ganado. Como Chena me conocen por raíz, viviendo en el presente mi pasado me ha ayudado. Y ahora siempre traigo una corta a mi lado, pa'l que no lo sepa ya pueden tener cuidado. Mi compañera fiel amiga es Splice, Puerto Rico hay lealtad inseparable con mi gente. Quizá para orden, pa'l desorden, pa'l trabajo y pa'l relajo, ella siempre tiene todo controlado. Amigando las calles de California, acostumbrados a quemar la mejor mota.